Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo. Yo sé que ella jugó con tu corazón, y llegó la hora de que le dediques una canción, motherfuckers, you know. Yo te recuerdo, mi amor en todas partes, tú eres my girl, mi felicidad. Desde el día en que te fuiste, cuando te marchaste, no hay otra que ocupe tu lugar. Pasé todas mis noches solo, explícame cómo sin mí tú puedes estar. Sé que siempre piensas en mí, hoy al fin día estoy solo. Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, vuelve mi amor, estoy solo. Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, vuelve mi amor, estoy solo. En mi vida eres mi reina, aparte de mis sueños, mi amor, yo solo sé llorar. Estar sin ti es como cargar una cruz, vivir sin tu amor, eso me va a matar. En realidad la soledad es algo que ni tú ni yo, mi amor, podemos soportar. Ya mi final se está acercando, de corazón hoy yo te estoy cantando. Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, vuelve mi amor, estoy solo. Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, ya no se vale, vuelve amor, estoy solo Tu tenias muchos planes, juraste no dejarme, yo era el chico de tu juventud Tu querias un bebe, tener una casa grande y al niño llevarlo al school Oh mami te pregunto como así, dime si es que alguien te aparto de mi Solamente yo quería hacerte feliz, su hey yo me siento solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve amor, estoy solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve amor, estoy solo Nuestro era puro amor, de repente todo se acabó, siento que me quema el sol Ya no juegues, vuelve a casa amor, tu y yo íbamos a luchar Amor no le hagas daño al Angel Pass, por siempre tu serás my baby Estoy volviéndome crazy, estoy solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve amor, estoy solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve amor, estoy solo Estoy solo